Muy buenas a todos y bienvenidos a serpc, bienvenidos a un nuevo vídeo, posiblemente el último, nunca se sabe, de este Monster Crown Estamos en el reino caridad, vale, ya tenía el vuelo desbloqueado aquí, así que... Eh, nada, estamos por aquí Eh, el caso es que no tengo ni idea de dónde... De dónde tengo que ir, así que... Mira, aquí hay otro domador de estos El caso es que en Houston hay otro Pero creo que yo no puedo aumentarlo más de 5 Porque no me dejan Vamos a curar lo que sea que pase por aquí Eh, llevo un montón de suministros, vale He comprado un montón de carne, un montón de cosas Eh... Aún no me habéis asegurado el norte de la ciudad Sé que eres nuevo, pero vamos a ver, eh tú El castillo está cerrado por emergencia, compórtate si no crees que te hacemos apartado de la ciudad Vale A ver Por aquí no hay nada No sé dónde tengo que ir Por aquí creo que... A ver, aquí es donde estaba ¿Será aquí? ¿En este taller? Eh... No No A lo mejor... A lo mejor es fuera, eh Sí, porque me marca ahí en el mapa como que está... Como saliendo No sé yo si... Por aquí... Voy a llegar a algún... ¡Aquí! Vale, eso es todo Ya está listo el puente Ahora podemos entrar Mierda tío No sé si quiero entrar Beth está haciendo un ritual o algo así Pero si eres mamón Es adorable que todavía pienses que es más seguro de sobre decir que seguir la corriente Cabronazo Dijo que te vio a morir Tranquilo tío Mira, me pareció una pena que no fuéramos nosotros quienes le pararon los pies al niñato Parece que al final sí que vamos a tener una oportunidad A ver, ¿qué nivel son estos? Porque... Eh... El verde... Eh... Tanucrub 31-34, eh Ojo, eh Vale, un incendio de incendio A este Un incendio de llamas absolutas Bueno, al momento como solo tenemos el diente oscuro Ahora cambio a este Pues nada, incendio A este sí Uf, cuidado, eh Vale, el ultracorte este me está reventando la vida, amigos Estaría bien entrenar un poco Pero no tengo sitio donde entrenar O sea, quiero decir, lo he intentado Pero vamos a ver ¿Cómo que 42 de vida? ¿Estamos turuletas o qué pasa? Cambio a Hermes Cambio a Hermes porque es más rápido Y así recupero ¿Me cago en...? O sea, tendría que tenerlos cerca del 40, eh Bueno, tío Ah, no, sí, va Eh... O sea, el nivel 37, eh O sea, los tengo que... Los tengo que subir, eh Tengo que subirlos, sí, sí Pero vamos, es que no... No sé dónde No sé dónde Vale, vamos a cambiar a... Vale, vamos a cambiar a... Voy a cambiar a hook low Y nada, segada Por aquí, perfecto Bueno, todos suben de nivel Eso está bien Mira, tío, se acabó Lo hemos intentado Entre vez y los marfiosos Ya estén en ver No podemos hacer nada ¿Qué quieres decir? Se acabó, tío No voy a volver a las calles de Niokío Para ser un delincuente de pacotilla Esta vez voy a ir por el buen camino Y deberías venir conmigo Ah, ya no entiendo nada Vámonos de aquí Bueno, niño Ha sido un placer Pero yo ya paso Haz lo que quieres Vamos Que lo que has hecho siempre Hostia Qué tremendo diálogo, tío Guau Vale, aquí está el camino Pues me voy a volver Porque no quiero gastar Cosas ridículas Aunque quizás Quizás sí que debería entrenar Pero es que como no encuentro a nadie Ni salvajes Ni nada ¿Había un monstruo aquí dentro? Vale Pero no, no quiero que cures ya Pues nada Vamos a meternos por ahí Por cierto, le crece Max Que De hecho tengo por aquí No sé dónde lo tengo ahora Ahí crece Max Aquí está Que está descansando muchísimo El crecimiento de las plantas No sé para qué sirve No tiene ningún efecto Es que no me sirve de nada, tío No sé para qué sirve ¿Y qué plantas? No planto nada En fin Bueno tú Menudos No veo un carajo No me voy a hacer responsable De que no hayas hecho tu trabajo Da igual Da igual Si hay quien se ha colado en el castillo Por nuestra culpa No podemos quedarnos aquí Y discutir cuando el rey no necesita Tienes razón Vamos a comportarnos como hombres Y dejar esa tontería Las primeras son el rey Y su mujer El rey Tena Aquí está Barn Con la señora Hiperrayo Bueno, hiperrayo Destrucción solar Masiva Multidinámica Yo que sé, tío Oh No, no es el rey Tena Todos los reyes sois iguales Ninguno os merecéis la gloria Que habéis conseguido ¿De qué sirve un hombre Que nunca ha sufrido Que De qué sirve que un hombre Que nunca ha sufrido Dirija a los que sí ¿De qué sirve que un héroe poderoso Dirija a los corruptos? Solo estás en el trono Gracias a los débiles Pero fracasarás Igual que todos los debiluchos Que vinieron antes que tú Estoy harta de recibir órdenes De alguien como tú No necesito a nadie más Soy fuerte Soy más fuerte Que todos vosotros Y voy a ser rey Oh, reina Es mi derecho Me hierve la sangre Oigo esos susurros En mi cabeza Que saben que estoy A punto de conseguir Lo que es niño por derecho Llévame a la cripta Rey de Pacotilla Para que pueda llevar La corona Que debe ser mía ¡Alto! Eres tú ¿Por qué no paras De molestarme? Eres basura Tu cuerpo es débil La pasión de tu corazón Está corrompida Por la ilusión Que el amor puede salvarte ¿Así piensas que vas a detenerme? ¿Con amor? Mientras haya alguien Por encima de ti Alguien al que llamas rey Solo serás un esclavo Condenado a seguir Los caprichos de otros Condenado a ver Como la gente Que te importa Sufre bajo el reinado De alguien Que dice ser tu salvador No vas a detenerme Voy a ser reina Nadie volverá a controlarme ¿Dónde está ahora La gente que tanto te importa? Vas a morir solo Sabiendo que no le importabas Lo suficiente a nadie Como para salvarte Que te dé en vez Yo estoy con él Buah tío Me ha lanzado Por el Me está lanzando Como vamos Vale El omegajón este ¿De verdad crees Que el amor Puede cambiar el mundo? El amor no va a salvar a nadie Lo único que consigue el amor Es abrir tu corazón A algo que te pueden arrebatar En cuestión de segundos Oh no Lo acabo de desintegrar What the fuck Oh Oh bosun ¿Qué? ¿Cómo? Por favor No Hola tú Que lo lanza para otro lado Lo veis El amor es debilidad Vas a detenerme ¿Cómo? Con angustia Con tristeza Por tu amigo Con amor ¿Por qué lo repiten tanto? La amistad Y las emociones No son nada Del lado de la fuerza De la verdad Te voy a hacer pedazos Lo sé Lo sé A ver En este caso No voy a ir directamente A por este Voy a ir a Voy a sacar al Al hooklow primero Para que le vaya Nivel 60 A ver A ver A ver Vale No voy a poder O sea Es que estamos loquísimos O sea Loquísimos estamos Pero es que da igual No voy a poder Si por velocidad Me va a ganar Ya igual Es que Ridículo otra vez Este combate Gente O sea Da igual lo que haga O sea No tiene ni pies Ni cabeza Esto O sea Antes estaba 40 Que ya me ha costado Obviamente No le he hecho nada Y un segundo después Está a nivel 60 O sea Como puede subir 20 niveles Es cosita Hombre mira Al menos Mira que le estoy dando Un juego eh Pues nada Pues nada No le he quitado Ni 0,1 De vida Vale El hooklow ya está muerto Cargocra Ha sido derrotado Que Se llama Vera Hostia Este ha tremendamente Bugueado esto eh Bueno pues nada Hemos perdido Otra vez Se supone que debo ganarla Ahora al nivel 60 Estamos fumados ¿Qué les ha pasado A esta gente? O sea ¿Por qué? O sea Se me acaba de quedar Esto Pillado eh Bueno gente Pues Horribles noticias Eh No hay forma De De pasar De ahí Es decir He intentado Irme a A Houston Pero es que no hay Monstruos salvajes Con los que entrenar Apenas No encuentro Entrenadores Para subir de nivel O sea Tengo los monstruos A nivel casi 40 Pero es imposible O sea es que no No hay ni uno Que le haga Ni un rasguño Al Al Bart este Y tampoco Tengo otra opción Para subirlos De nivel Ni nada Entonces Es que no No sé que No sé que hacer Sinceramente No tengo Ni repajole de idea Así que Sintiéndolo mucho Me temo Que Voy a tener que dejar Este Este juego aquí Ah si sin más Porque es que no No tengo otra opción O sea Además de lo Bugadísimo que está Que a veces Hace cosas muy raras Pues No No tengo otra opción De poder subir A los monstruos de nivel Porque es que no tengo Nada Con lo que poder Subirlos de nivel O sea No entiendo como Esto ha sido Así De golpe Así que nada Ah Puede que durante A lo mejor Unos días Le dé un poco más Por si Encuentro algún Método de Alguna zona Por la que poder Subirlos de nivel Y demás Pero en principio Voy a dejarlo por aquí O sea Lo siento mucho El juego está bien Salvando ciertas Cosas Que bueno Podría estar mejor También Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos En la siguiente serie De lo que sea Por aquí En ese RPG Así que Adiós